En esta mañana ya nos encontramos aquí en el Cacerío Talanquera, donde la Municipalidad Distrital de Morpón junto al Rotary Club vienen pues haciendo una campaña médica y nosotros vamos a apreciar en qué condiciones se viene llevando a cabo esta campaña médica junto a nuestro alcalde Guido Ruesta Taboada, así como a diferentes médicos de la ciudad de Piura a través del Rotary Club Piura. Bueno, como podemos apreciar pues ya diferentes moradores de esta zona del Cacerío Talanquera, como podemos ver pues está la Municipalidad Distrital de Morpón a través de nuestro alcalde Guido Ruesta Taboada, así como también pues el Rotary Club Miraflores de Piura y diferentes médicos pues quienes van a atender en diferentes áreas aquí en esta parte de nuestro Cacerío Talanquera. Se van a atender en diferentes áreas como Medicina General, Odontología, Obstetricia, entre otras áreas para el beneficio pues del Cacerío Talanquera en esta parte de nuestro Distrito de Morpón. Y nosotros vamos a hacer llegar toda la información para Morpón Televisión a Tupiura. Diferentes moradores pues serán los beneficiarios pues de esta gran campaña médica que se va a realizar aquí en el Cacerío Talanquera. Ya podemos ver pues a nuestro regidor que viene pues trabajando también en esta mañana aquí en esta parte de nuestro Cacerío Talanquera. Como podemos apreciar pues, eh... ¿A qué área se va a hacer atender usted? Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que se va a hacer atender usted? Este... ¿Qué es lo que se va a hacer? Medicina General. Medicina General. Ya. ¿Qué le parece que a través de la Municipalidad Distrital de Morpón y el alcalde Guido Ruesta Taboada y así como también Rotary Club estén dando este apoyo para atenderlos? Está muy bien. Muy bien. Sí, gracias a Dios. ¿Es su mamita? No, no. No, no. Bien pues, estas son las reacciones pues de nuestros diferentes moradores del Cacerío Talanquera quienes se van a hacer atender pues en diferentes áreas aquí en esta parte de nuestro Cacerío y de nuestro Distrito de Morpón. Bien, como podemos apreciar y ya pues el doctor de Medicina General viene atendiendo el día de hoy gracias pues al Rotary Club Piura quienes pues vienen trabajando. Y vamos a conversar un ratito con el doctor del Rotary Club de Piura. Buenos días, doctor. Coméntenos su nombre, doctor. Soy el doctor Carlos Mori Ayala. Carlos Mori. Bien, doctor. ¿Cómo ve pues este gran apoyo que ustedes vienen brindando a la ciudadanía y a la población de Talanquera así como también pues el trabajo que se viene haciendo articulado con la Municipalidad Distrital de Morpón? Con el Rotary Milaflores hacemos una campaña mensual. Generalmente salimos a las zonas más rurales para ayudar a la gente. Traemos medicina, ropa y de útiles. Los que van a ser entregados pues al término suponemos de la campaña. Sí, van a ser entregados. Bien. ¿Su nombre, Mesías? ¿Su nombre? Carlos Mori Ayala. Carlos, ahí estábamos con el doctor Carlos pues que ya viene atendiendo pues en el área de medicina general pues a nuestros moradores del caserío Talanquera. Y vamos a conversar un poquito más pues se estará repartiendo también pues este ropa. Se estará repartiendo ropa pues el día de hoy aquí en el caserío Talanquera a través pues del Rotary Club Piura. Bien, y vamos a conversar un ratito con una de las suponemos pues este representante también del Rotary Club. Buenos días para Morpón Televisión Alto Piura. Coméntenos cuál es el trabajo que se viene realizando y la entrega de esto que se va a hacer a los vecinos de Talanquera. El Rotary Club y el Rotary Club está cumpliendo con uno de sus objetivos trazados para este año en la entrega de campañas médicas y entrega de ropa para los niños, personas que están necesitadas del pueblo. ¿Su nombre, por favor? Ruth Velázquez. Bueno, ahí teníamos a Ruth Velázquez, también pues representante del Rotary Club aquí en nuestro caserío Talanquera. Y vamos a ver también pues que se está entregando medicinas. Bueno, y esta mañana también nos encontramos con el presidente. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Su nombre, señor presidente? Jorge Elcárpio Zambrano. Bueno, ahí nos encontramos con Jorge pues quien es representante del Rotary Club Piura. Y bueno, el trabajo, el Rotary Club Miraflores, el trabajo que se viene realizando aquí en el caserío Talanquera. Bueno, el Rotary como una organización mundial de servicios planifica sus acciones para poder llevar ayuda a las que más necesitadas de la población. En esta oportunidad hemos coordinado con la municipalidad distrital de Morrojón. Distrital de Morrojón. Y hemos venido con un grupo de médicos de diferentes especialidades, la cual están examinando a los pacientes. Estos pacientes reciben medicina gratuita, también reciben ropa y también útiles escolares. Son campañas que hacemos en diferentes lugares, como lo hemos hecho hace 20 días en Montero. Hemos estado en Ayabaca, Huancadamba. Estamos permanentemente los miembros de Rotary Club Miraflores viajando a diferentes lugares para poder atender y brindar el servicio médico gratuito. ¿Con cuántos médicos viene, señor presidente? Bueno, en este momento tenemos ocho médicos de diferentes especialidades. Pero en otros casos, cuando la situación requiere, pues vamos con más médicos, con más especialidades, de tal forma que podamos satisfacer las necesidades mínimas de la población en los lugares más alejados de nuestra ciudad. ¿Qué especialidades tenemos, señor? Bueno, hoy día tenemos pediatría, tenemos traumatología, tenemos fomotología, tenemos medicina general, entre otras, ¿no? Bien, pues ahí teníamos las palabras de nuestro presidente del Rotary Club Miraflores de Piura, quienes vienen llevando apoyo a nuestro caserío talanquera. ¿Tenemos entendido, bueno, que cada cuánto tiempo se vienen haciendo estos apoyos a los diferentes caseríos de nuestra región? Bueno, mensualmente estamos saliendo, el mes pasado vimos Jotay en Montero, luego estuvimos en Mayabaca, Huancadamba, y aquí estamos pensando el próximo mes viajar a Frías. Vamos a coordinar con el alcalde de Frías para poder llegar a Frías, llevarle ropa, llevarle útiles escolares, llevarle medicina, la atención médica gratuita. Bien, pues ahí teníamos un hombre, me decía... Jorge del Calpio Andrano. Bueno, ahí teníamos al presidente del Rotary Club Miraflores, Jorge del Calpio, quien pues está trabajando el día de hoy. Bueno, y nosotros vamos a seguir informando para Morbón Televisión Alto Piura, aquí en esta parte de nuestro caserío talanquera. Como podemos apreciar, diferentes funcionarios vienen trabajando el día de hoy, pues aquí en este caserío de nuestro distrito de Morbón. ¿Su mamita se va a atender? Sí, mi mamá ha ido a mi casa. ¿Se va a atender? ¿Qué es lo que tiene y qué es lo que sufre ella? Ella sufre el corazón, la prisión, la llena en los puestos. ¿Cómo ve pues este apoyo que está brindando Rotary Club Miraflores junto a la Municipalidad Distrital de Morbón? También, damos gracias a Dios, también. Tiene mareos de cabeza, mi mamá. Bien, pues ahí teníamos a uno de nuestros moradores también del caserío talanquera, quienes se va a hacer atender en Medicina General el día de hoy. Gracias pues a la Municipalidad Distrital de Morbón, así como también pues al Rotary Club Miraflores de Piura, quienes vienen trabajando el día de hoy aquí en este caserío talanquera. Bueno, y aquí se está atendiendo a los niños junto a nuestros doctores del Rotary Club Miraflores. Están atendiendo pediatría. También podemos apreciar pues que está atendiendo de Medicina General también a nuestros niños del caserío talanquera. Así como podemos apreciar pues ya tenemos a uno de nuestros doctores del Rotary Club Miraflores que viene atendiendo pues traumatología. Estos son los diferentes apoyos y beneficios pues que viene recibiendo el caserío talanquera el día de hoy aquí en nuestro caserío talanquera de nuestro distrito. Así es amigo Trigoso, bueno estamos apoyando aquí, tú sabes que siempre en el tema social la Municipalidad está trabajando en apoyo aquí a todos los cobradores del distrito de Morbón. Hay una campaña médica en beneficio de ellos, estamos viendo que hay diferentes especialidades y que es lo primordial, lo importante es la atención de la salud y justamente para eso estamos trabajando nosotros como Municipalidad. Y usted es un domingo trabajando pues como funcionario de la Municipalidad. Imagínate, para nosotros no hay ni feriados ni fines de semana, ¿no? Estamos tratando de aquí hacer todo lo posible para brindar un buen apoyo, para un buen trabajo, para que realmente la población de aquí de nuestro distrito pues sea la más beneficia. Hay este tipo de beneficio. Bien, ahí teníamos al doctor González pues representando pues a nuestra Municipalidad Distrital de Morbón, ¿no? Tenemos pues a representante del área de imagen, ¿no? Tito Adrián Cien, que viene haciendo pues este trabajo de... Que viene haciendo pues este trabajo aquí, en esta parte de nuestro cacerío Talanquera. Ya diferentes áreas se vienen abriendo y se vienen atendiendo a nuestra población del cacerío Talanquera. Y con las cámaras de Morbón Televisión Alto Piura informó Lorenzo Távara Trigoso. Y con las cámaras de Morbón Televisión Alto Piura informó, ¿no? Morbón Televisión Alto Piura informó, ¿no? Morbón Televisión Alto Piura. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, por favor! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido en Santo! ¡Bienvenido en Santo! ¡Bienvenido en Santo! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Hola! Ahí tienes a Lauro Pente. ¿Ah? Año con Ponte. Hola. Tranquilo, tranquilo. Lauro, el hombre de los ojos verdes. Ah, Lauro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Alcalde. Señor Parro. Señor Regidor. Señor Marropón. Amigos Rotaños, damas, señores, señores. En primer lugar, te traigo un saludo de Rotary Club Miraflores. Estamos a Montremería de cumplir 30 años de servicio a la comunidad. Y una de las cosas que hicimos dentro de los 30 años fue el Asilo Anciano. Ustedes conocen, atrás tenemos una panadería. Esa panadería la equipamos con todo el equipamiento. Y la Madre Lía nos comunica que ya está en funcionamiento de la panadería. Y eso nos alegra mucho. Nos alegra mucho porque las obras de Rotary tienen que ponerse en funcionamiento. No solamente tenemos esta obra física, esta obra de la panadería. Tenemos muchas obras más que desarrollamos. Tenemos una actividad permanente de ayuda a la gente más necesitada, como son los servicios médicos rotarios. Acabamos de estar en Frías. Hemos estado en Mayabaca, en Guacabamba. Hemos estado en Piura mismo en los asentamientos humanos. Hace 20 días hicimos un servicio que ha beneficiado a 8 asentamientos humanos. Como sede central escogimos Coscombas. Es un asentamiento humano en el cual hay un proyecto del Padre José del Santísimo Sacramento. Entonces como verán ustedes, las obras que desarrollamos es loable y beneficia a la comunidad, a la gente más necesitada. El próximo lunes 28 estamos inaugurando un programa de aparentización en Tacalá, donde hace 10 años venimos trabajando con la gente analfabeta, del Alto Piura, la mayor parte. Ya hemos capacitado cerca de 700 señoras que son analfabetas, provenientes del Alto Piura. Y este lunes vamos a firmar un convenio con el Ministerio de Educación. Tenemos también una obra en Tacalá. Encontramos un basural, lo limpiamos. Y como nosotros también capacitamos a los jóvenes en programas de capacitación de mando medio a través de convenios con CENCICO, el CENATI, aprovechando esa coyuntura, es que ese local lo construimos nosotros. Al construir ese local, hicimos una biblioteca. Esa biblioteca la equipamos con el apoyo de la embajada de Estados Unidos y con el apoyo también de las autoridades, de las instituciones, de la población misma. En ese local tenemos no solamente la biblioteca, sino que también tenemos un aula donde hacemos el programa de capacitación. Tenemos un pequeño ambiente todavía donde vamos a construir para poner un centro de cósmuto. Entonces, así más o menos vamos avanzando. Y en estos 30 años hemos hecho muchas obras físicas, muchas obras espirituales. Hemos ayudado y hemos estrechado la mano amiga a mucha gente necesitada de las comunidades. Nosotros no podíamos olvidarnos, porque cada año siempre estamos con Asilo de Ancianos en Morrocón. Algunas veces aprovechando el mes de Agosto, que es el día de la gente de la tercera edad, Día del Anciano, que siempre también nos hacemos presentes. Pero los inicios de año también, siempre que le traemos víveres, ojalá que le estiguen como chicle para que alcance el de Agosto, ¿no? Y de Agosto vamos a venir nuevamente con otra ramesa. Señor Alcalde, yo le agradezco su presencia en este asilo. Yo creo que al final de cuentas en nuestras vidas, este es el lugar que nos espera mucho de nosotros, un asilo de ancianos, ¿no? Bueno, entonces, padre, muchas gracias por su presencia. Señor Regidor, a mí vosotros, en nombre de Rotary Club Miraflores, hemos traído un tenor nativo para la asilo de ancianos. Padre Elía, espero que con esto podamos paliar en ámbito las necesidades que tienen aquí los delegados en esta asilo de ancianos. Muchas gracias, señor Alcalde, muchas gracias a todos ustedes. Un saludo, finalmente, de todos los miembros de Rotary Club Miraflores, que no están acá con vosotros todos porque ustedes comprenderán que es día de trabajo. La mayor parte son médicos, profesionales y están en sus centros de trabajo. Entonces, muchas gracias, señor Alcalde. Muchas gracias a todos ustedes. Alcalde, también tengo unas palabritas. Quienes habla, el piso del CENIC, el jefe de Relaciones Públicas de la Municipalidad. Ya con Jorge, ahorita nos conocemos y gracias por acordarnos siempre de Morropón, y de los ancianitos de Morropón, la gente de la tercera edad. Yo estoy viendo a la cámara que está contenta de esta muestra de gratitud de ustedes, y qué mejor que hacerlo en este tiempo de cuarenta, en donde el Señor nos llama a reclusionar y a acordarnos siempre del prójimo, ¿no? Si no amamos a Dios, no amamos al prójimo. Igual, también si no amamos al prójimo, no amamos a Dios. Nosotros, este... ¿Qué me queda? ¿Qué más? O sea, el señor Alcalde está acá presente con el párroco de la Iglesia de Morropón, que está el Regidor de Educación, Cultura y Deportes, los hemos invitado para que estén acá en este momento tan grato, ¿no? Para nosotros, como seres humanos, como autoridades, en este caso el Alcalde, para que estemos con ustedes, que son los responsables de esta muestra, como te digo, de apoyo, de solidaridad. Qué mejor que unirnos en este tipo de propósitos que nos hacen sentir que Dios está aquí en nuestro corazón, ¿no? Quisiera pedirle unas palabras al señor Alcalde, por estar aquí al señor Regidor, al párroco. Por favor, señor Alcalde. Sí. Amigos Rotarios, señor Párroco, Regidor, madre, hermana Lía, y quienes conforman este siglo de ancianos. En nombre de la Municipalidad Digital de Morropón, en nombre del pueblo morropano, les agradezco de todo corazón este aporte a la Rotary Crew, es bastante significante y lo abre su labor que ustedes hacen en contribuir, ¿cierto?, y en mejorar la cultura de vida de los que menos tienen, y en este caso somos testigos, ¿no?, de la gran importancia de estos libres que ustedes están donando, y estoy seguro y convencido de que va a servir de mucha utilidad para quienes conforman este siglo de ancianos. El Rotary Crew juega un papel bastante promoderante, importante dentro de la sociedad, que ellos no solamente están orientados a esta donación de víveres, hacen una labor social enviable a nivel de todo, en Perú y a nivel mundial, ¿no?, que están identificados realmente con ese tipo o ese error social que se juega dentro de la sociedad. Y amerita, pues, el día de hoy, felicitarlos, ¿no?, a quienes conforman este grupo humano al servicio de los que menos tienen, ¿no? Y que más, que estén identificados con nuestro pueblo, que siempre se hacen presentes con ciertas donaciones, hemos sido testigos el año pasado con la campaña médica que hicimos en el caserío Taranquera, que hicimos, y de repente, dentro de este programa, ya que están aquí, aprovecho la oportunidad, tenerlos próximamente por acá, ¿no?, y llevando realmente donde no hay presencia del Estado, donde no hay presencia del Gobierno, ¿no? Solumbre, por ejemplo, es un caserío, y por venir y quebrar a las damas, que por venir en Amorocón, y que no hay una posta médica, están muy alejados, en una situación de emergencia, están muy alejados de la capital de la provincia y de la capital del distrito, ¿no?, porque no podemos, de forma coordinada, concertada, subir esfuerzos, y poder llevar realmente la atención médica donde realmente se requieren, la presencia de un médico, la presencia de los autobus, que es una emprendera, y eso es bueno, ¿no?, y poco a poco vamos a poder ir cortando esa brilla, que realmente existe en nuestro distrito, ¿no?, que es grande la necesidad, pero poco a poco la hemos entendido, si quiero ahí que nos entiendan, nos comprendan, hay ciertas limitaciones económicas, hay recortes presupuestales que se dan en gobiernos locales, a los gobiernos regionales, al gobierno nacional, y eso prácticamente nos quita, ¿no?, toda la voluntad de poder hacer esfuerzos mancomunados e ir cortando esa brecha que existe dentro de la parte de la sociedad. Pero de manera concertada y haciendo un esfuerzo, creo que sí podemos avanzar, unido tanto sí podemos avanzar, ¿no? Y ese es el mensaje que les traigo, de que también estamos haciendo recientes, el mes pasado, la hermana al día, le trajeron dos casitas de leche, no sé si de parte no. Y chufa. Y chufa también, ¿cierto? De repente, a mí no me gusta mucho la foto, venir y hacer presentes, pero sí los tengo presentes. Sí, sí, sí. Sí los tengo presentes, ¿no? Sí, estamos usando. Entonces, el regidor también me hacía acuerdo, hay un acuerdo de consejo, donde mensualmente estamos aportando ahí con, no sé, no recuerdo exactamente la cantidad, pero son 200 soles mensuales a la CIR, ¿no? Sí, 100 soles. Sabe que, señor Caldín, yo cogí de junio hasta noviembre, en diciembre todavía no, en este año va a ser aquí. Sí, 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 acérquese por aquí. Que es poco, pero yo sé que de algo les puede decir, ¿no? Entonces, ahí sí, por eso les pedía que nos comprendan, nos entiendan, ¿no? Pero creo que uniéndonos podemos avanzar, ¿no? Alguien 200, de repente alguien 300, y así vamos haciendo bolsa y podemos realmente cubrir las necesidades que ustedes tienen, que son muchísimas. Pero, como les decía, poco a poco podemos avanzar. Yo termino aquí diciéndoles que las puertas están abiertas ahí, y siempre que ustedes han llegado, los hemos escuchado, seguir trabajando realmente en todo. Todos nos llegamos a esta edad que realmente se necesita, ¿no? Y que es fundamental el apoyo, ¿no? Es fundamental el apoyo de ahí. Quiero lanzarlos. Gracias por el servicio que también están haciendo todos de estar aquí presentes, ¿no? Gracias. Señor. Yo también les estoy muy agradecido por su presencia aquí. Pero yo quería, ¿qué puede prendre años de ustedes? En 2008, 2007, ¿no? ¿Cuando construimos eso? No, antes. Fallamos en la calle en la Breiva. ¡Vaya Lima! Hoy en el de la cocina, hoy en la estruiniera, hay 45 años. Sé que a todos. Pero muchos años. antes que usted fue presidente, pero yo quisiera decir que ustedes no son una institución, pero son mis amigos y amigos, no hay duda que ustedes me ofrecieron muchas oportunidades que yo no podía tener solita en los alumnos, así porque necesitas oportunidades ayudan a personas a apuntar a ser personas y yo soy muy agradecida a ustedes, sí, eso es mi corazón, es muy bueno, es útil, yo soy muy agradecida porque me ha hecho hasta mi mismo destino y yo no quería nada, no quería nada, porque aquí yo estoy con este asesinito que no tenía nadie, por ejemplo, ella vivía en la calle, ella es de Agabada vivía en la calle, dormía, ella todo el día, ella perdía y dormía en el piso, porque es atestumbrado que decía ese señor no puede caminar, él está aquí, ese señor no puede entender nada que dice ese señor, esta señorita está muy ágil todo el día, ese señor no tiene nadie, absolutamente nadie pero mira que ha hecho, parece, él sembró las frijoles de palo, de todo, vamos a tener frijoles de palo, ¿qué? ¿no? ¿sí? ¿sí? y esa señora tiene un derrame que no puede usar sus manos, está muy bueno, pero aquí ella tiene una casa, ella aquí tiene una casa, y nosotros amamos unas u otras, ¿no? entonces, usted me hace una casa, lo que dice María Lidia, en realidad es bien cierto, ¿no? por algún propósito de Dios, o mejor dicho, en el plan de Dios está que el ser humano a esa edad padezca de todo, dolores, ¿no? enfermedades, falla la vista, falla el oído, falla... algún día lo vamos a saber, pero en tanto, esta muestra de afecto que tienen ustedes, que estamos aquí nosotros forman parte del plan de vida de cada uno, de la violencia de Guido, de la violencia del regidor Ortega del párroco de Jorge, de todos, ¿por qué? porque cada uno tiene un plan de vida, o sea, yo quiero que tú estés aquí en este momento, no hay nada casual esta es la causalidad la que nos hace estar aquí en este momento, compartiendo un momento grato de entrega de líderes para los ancianos o sea, yo creo que tenemos que hacer más muestras de solidaridad en el mundo, hay mucha gente necesitada, y aquí son cuantitos, dos, cuatro, seis, siete entonces, esto que nos reconforte y nos dé, nos comprometa para estar con ustedes tal vez, o sea, el párroco, el padre, tiene seguro unas palabras, yo quisiera que nos bendiga como que desde aquí, en este momento, nos ha hecho una audición por todos mis padres Buenos días con todos, y gracias por su presencia, ¿no? del Club Nacional de Provinción, digamos, en este momento es, digamos, importante, digamos, saber que en el mundo todavía existen personas, instituciones que muestran gestos de solidaridad, digamos, de solidaridad con los demás y que bueno, digamos, porque la solidaridad es clave en la vida cristiana porque como cristianos, pues, digamos, cultivar y promover la solidaridad y que bien, gracias por este gesto, digamos, que son los nuestros mis condiciones, de venir a compartir nuestro tiempo, nuestro trabajo y brindarles, ¿no?, estos alimentos, que son básicos, digamos, sueldo, para ellos sí, yo pienso que, de repente, hay más cosas que se pueden hacer, ¿no?, aquí con los ancianos si se que había médicos, por ejemplo, dentro de esta colonización, digamos, de la iglesia, digamos, tal vez, quién sabe, venir a hacerse un chequeo, con la diapositiva es importante, es su salud, ¿no?, entonces, de mi salud, eh, yo como parvo estoy aquí aquí así, pienso, un mes y medio, pero igual me comprometo, pienso que dentro de esta Semana Santa, el jueves es un día especial, digamos, se instituye la Eucaristía, que es el compartir, digamos, el Señor, su cuerpo, sangre con los demás, se instituye, digamos, el sacerdocio, como ministerio para el servicio de la iglesia, y se instituye, digamos, el mandamiento más importante, que es el amor, ¿no?, por eso, digamos, que la gente acostumbra a llevar sus víveres para compartir con los más necesitados, en este año estamos, digamos, la parroquia, pues, siendo una campaña de que las personas puedan compartir sus víveres, digamos, en las zonas llevadas a la parroquia, por canastas, y tal vez, de sus víveres podemos tener, digamos, para acá también el vacío, en realidad, que es el compartir de la gente con las primeras que nos han necesitado, pero ojalá que también, digamos, más las instituciones del pueblo, el sindalcalde, también los colegios, Santa Rita, digamos, que ustedes administran, pues, los niños aprendan, digamos, a ser solidarios también, digamos, que vean las necesidades de los demás, que vean que aquí hay un asilo que necesitan, digamos, esas zonas alimentares, la atención médica, que también te dan ropa, que es importante, digamos, que la gente sienta, digamos, la necesidad, digamos, la motivación de ayudar, solidarios, eso es lo que nos enseña, pues, Jesucristo, a través de la parábola del pueblo samaritano, la solidaridad, y sin mirar caras, solidaridad, sin mirar, digamos, que a través de mi familia, no familia, pero ese sentimiento, digamos, que debe brotar en su corazón, que es igual, que Dios nos ha creado con capacidad de amar, tenemos que clasar este amor a los demás. Oye, qué bueno, digamos, que agradezco la presencia de ustedes en este momento, que es una motivación, pienso que nos dé una motivación para seguir promoviendo, digamos, la caridad en nuestro pueblo, en nuestro país. Obviamente, esta persona, digamos, de calidad, de solidaridad, digamos, de financiar. Sí, creo que ya ustedes lo acaban de decir todo, voy a ser breve, simplemente, lo que yo quisiera decirles en este momento es, gracias a esta organización, Rotary Club, por ese don de desprendimiento, porque se nota ese desprendimiento, que a veces no cuesta, mucho cuesta a las personas como nosotros, tener ese don de desprendimiento, ¿no? Y creo que por ahí, este, hay un gran, este, una gran forma de estas personas que están sensibles y conectando su corazón, ¿no? Y quién para ellos, que de repente también nosotros vamos a llegar a este momento. Y también, sí, creo que con el protocolo vamos a comprometer a hacer, a impulsar más y difíciles, más de ayudas a estas organizaciones que están haciendo. Les agradezco a ustedes, infinitamente, por ese pienso tan lindo que tienen con estos de ayuda. Gracias. Bueno, este, tenemos programada una reunión con los miembros de Rotary y la Municipalidad, ¿no? Y Jorge me dijo, ¿qué te parece si me acompañas como el alcalde para hacerles una entrega de los libres, no? Entonces, solamente me queda agradecerles a ustedes, María Elía, gracias por su guía, su tiempo, su dedicación permanente a los abuelitos. Gracias. Este es así un pilar del proceso, que significa solidaridad y corrupción, y la corrupción, es mucho más. Gracias. Si, si más es posible nos pueden acompañar, tenemos en la Municipalidad. Tenemos el botón de Rotary, ¿no? ¿Ahí esto? Sí. Muchas gracias. Y usas el inventario, ¿no?, de todo esto que reciben. Y, a ver, sí. Levanta sus manos. Bueno, de esta manera, pues, el Rotary Club de Piura, junto a nuestro alcalde distrital de Morbónguido, como nuestra Atahuala, así como también, pues, nuestro regidor y reverendo padre, pues... Y reverendo padre de nuestra iglesia católica, ya, pues, han hecho la entrega simbólica, la entrega, pues, de víveres a nuestros... ¡Apuleto! ¿Cómo están? Sí, ¿eh? Yo soy tu niña, la niña de tus dos, que me amaste a mí, y me diste a mí. Yo soy tu niña, la niña de tus dos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo la bienvenida Que caso es Subir al Palacio Municipal Después de haber visitado En la Ciudad de Ciencias Nuestros abuelitos Que eso nos recomporta Y nos llena de paz De alegría Sobre todo Que nos hace sentir útiles A la sociedad Para De manera oficial Aquí el señor Alcalde Aquí que ha estado con vosotros Nos pasó un palabra Para que la bienvenida A dormir por los barrios club En la provincia de Ciencias La bienvenida La bienvenida La bienvenida Se obliga Por el cárter Y el señor Alcalde Y el señor Alcalde El señor Alcalde El señor Alcalde La bienvenida La semana linda La verdad Nos sentimos Bastante contentos En nuestra casa Acá se puede Que más Con el gesto Que ustedes han hecho El día de hoy De contribuir Haciendo a la izquierda En el distrito Y esto es Aciones que ustedes Hacen En el estado De la sociedad Que realmente De quien De quien De quien De ustedes En el estado De quienes tienen En el estado De la sociedad De que el señor Alcalde De la sociedad De que el señor Alcalde 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 de aroes de Piura pero que aquí estamos y comprometidos como decía el señor alcalde para apoyar una causa la casa de hogar así lo que decíamos yo lo comentaba como alcalde el reconocimiento para ustedes queda en pie hacer una la resolución que esta señor regidor de educación y cultura y que la vamos a poder llegar en su debida oportunidad que más lo que nos queda de aquí para adelante esto es que a ningún lado lo material también hay que sacar de nosotros lo espiritual lo espiritual es lo que nos mueve como dice Lucas que siempre lo tengo presente en el capítulo 6 que habla de la abundancia de tu corazón de la abundancia de tu corazón habla como de la muerte de Dios de la muerte de Dios hay gente que en algunas veces solamente son parlantes pero se van conociendo poco a poco entonces seamos portadores de este mensaje de paz de Cristo como lo dije hace los meses en esta tiempo de 40 a tiempo de la misión de pensar y repensar en nuestra vida comunial tenía internet temprano quería mostrarles un álbum de turismo de lo que hemos hecho por mover el turismo en los últimos en las últimas semanas hemos tenido la suerte de inaugurar el alcalde una película que se ve muy rústica y asistieron gente de Piura tenemos ahí fotos en donde se ve a los gente de Piura que están viniendo al alineario por lo que se ve de todos ahorita mismo a esta hora está acá Apu Gil filmando un reportaje sobre la yuca urbana y sobre un plato que es rico caro que no hace como el majabo así majabo de yuca con sus chanchitos se están viniendo a filmar en una parcela cómo se llama la yuca cómo la cosecha cómo se abona y por qué tan rica la yuca y después pasamos de colina para comer el yuca el majabo de yuca y los platos que preparan con la yuca que es muy conocida a nivel regional próximamente también hacemos un paseo a Canacucho es un paseo guiado que tenemos ya programado y vamos a traer gente de Cuba para acompañarnos y llevarnos a conocer esos atractivos hermosos que está promoviendo la municipalidad de una manera tan tan agresiva tan fuerte para dar a conocer Morrocón a nivel nacional bien no me queda más que se dé la palabra a Jorge del Castro gran amigo nuestro amigo de Morrocano y ya creo que se serviría Morrocón mejor que acá no se puede un aplauso para él por favor para el mejor de la municipalidad de Morrocón que no nos quedó de cultura señor 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 padre parro de la parroquia de Morrocón madre tía compañeros rotales damas rotales amigos todos nosotros casi la postremería de celebrar nuestros 30 años de vista de la oportunidad rotales rotales internacional es una organización de servicio más grande del mundo somos más de 1.100.000 rotales estamos presentes en 144 países del mundo y nuestro trabajo es lo que estamos con ustedes también en salud educación y en todos estos aspectos estamos permanentemente despejando la mano migra a la gente más necesitada de la comunidad este es el trabajo que desarrollamos con los cargos y en esta ocasión en marco de la celebración de los 30 años de Rotary Club Mirapoles no podíamos dejar de lado nuestro asilo anciano como decía hace un rato Rotary Club Mirapoles ha hecho muchas obras en el que viene pero creo que la principal obra es del asilo anciano yo he sido presidente sigo siendo presidente de Rotary Club Mirapoles sigo varios periodos y como tal no podía dejar de visitar en la ciudad de los ancianos vamos a continuar estrechando coordinaciones y de repente buscando alianzas estratégicas con la principalidad y la principalidad de Norocón porque Norocón hay mucho por hacer vamos a programar un servicio médico rotario como lo decimos la vez pasada en un caserío donde no hay presencia del Estado no hay presencia del Ministerio de Salud y yo creo que es importante que nosotros lleguemos a estos lugares con los médicos rotarios que hoy por razón de trabajo no están presentes en esta ceremonia ya las tardes permítanme hacer un reconocimiento dentro de este marco de los 30 años de Rotary Club Mirapoles imponiéndole un botón de ropa internacional un botón en la cual vemos aquí que dice Rotary Club Mirapoles en su zona de subir 30 años de servicio a la comunidad ¡Gracias! también significa la red estrella de un baterí que dice 1986 2016 horas de perna horas de club Mirapoles ¡Gracias! y también le vamos a entregar un platicero que dice 30 años de Rotary para que usted pueda firmar las resoluciones municipales ¡Gracias! Señor alcalde pues finalmente vi disculpas de que no estemos un gran número de rotarios aquí presentes como le decía hace un rato es un día laborable muchos son médicos muchos son profesionales que no podían abandonar su centro de trabajo pero estamos sacando un poco que nos aceptamos yo soy el presidente de Rotary Club Mirapoles pues muchas gracias por este recibimiento pero también en esta oportunidad yo quería ponerme un fin de Rotary a la madre mía la madre mía es la doctora de la Núria 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 también quiero hacer la entrega de un banderín al regidor de cultura y a la municipalidad digital de Pagopón y al padre este es el símbolo que nos representa a los hombres de servicio en el mundo reciba usted este pequeño reconocimiento y lo comprometemos a usted a trabajar para el bienestar del distrito de Pagopón gracias al presidente de Relaciones Públicas que trabaja mucho al señor regidor también y al padre para que pueda aplicar usted la partida de la tienda bueno muchísimas gracias señor alcalde por haberlo recibido en esta municipalidad digital de Pagopón muchas gracias a todos ustedes continuaremos estrellando la paga liga para ir trabajando en el beneficio de la comunidad que más necesita muchas gracias muchas gracias y gracias a todos los objetivos de la comunidad y a todos nosotros y recordando que es importante tomar en cuenta la parte social dice el objetivo del hotel aquí estamos apreciando todos los otros escuchamos lo que significa para todo el hotel y club dice el objetivo del hotel es estructurar y comunitar el ideal del servicio como base de toda empresa digna y particular y comunitar primero el desarrollo el reconocimiento común como ocasión de servir segundo la observancia de demás normas de ética en las actividades profesionales y empresariales el reconocimiento del valor dentro de la ocupación útil y la dignificación de la propia en beneficio de la sociedad tercero la fuerza y práctica del ideal servicio por todos los años en su vida privada profesional y pública lo que les contaba y cuarto la convención la buena voluntad y la paz entre las naciones a través del compañerismo de las personas que en las actividades profesionales y empresariales unidas en torno al ideal del servicio y habla sobre la prueba 4.3 es una guía de conducta ética sin tonos políticos y religiosos que usan los tácticos para guiar sus relaciones profesionales y personales traducidas a más de 100 idiomas la prueba en todas las reuniones y plantea una serie de preguntas con tiempo hasta ahí y dejen el presentado nuevamente con el permiso del señor alcalde que es un objeto global que está dedicando tiempo para ayudar a los próximos niños el padre escogió una donación desde el negocio para predicar la palabra de Dios ustedes han escogido una carrera profesional y también están en grado de un tiempo para ayudar a los próximos y practicar votemos la palabra de Dios señor alcalde con palabras finales estamos tiene una reunión ahorita y se aparece lo más pronto posible por favor así que estamos comiando bien acá por favor ¿qué opinan? pues primeramente agradecerle a todos los que conforman el rote del club y las flores la verdad nos motivan a ser parte también ¿no? ¿por qué no decirlo formando un poco ¿no? en las flutanas hay lugares hay que ¿por qué no hacer una de las flutas? lo cual nos comprometería aún más poder hacer acciones que conviene a trabajar con lo que nosotros quieren y como se tiene en este caso en la cima de hacer más inmediato ¿no? a poder estar presente ahí lo decía Tito en la próxima sesión de consejo vamos a hacer un reconocimiento a Rosario Club y a Autores y vamos a generar una resolución con sus 30 años al servicio de la agricultura y en especial de los que menos tienen ¿no? no es un compromiso para el gobierno no es un compromiso sino es un reconocimiento es saludable la voz que ustedes hace ¿no? los días inviernes días realmente abajo sin embargo ustedes están presentes acá identificándose con esta situación no me queda más pues agradecerles su presencia y esa gran labor que ustedes hacen a nivel nacional nacional y digital gracias señoras tardes justamente cuando regresábamos acá en la pared de municipales nos encontramos con un amigo que ha sido Rosario de Piedra Vance yo creo que él nos puede apoyar para que nosotros podamos ir buscando qué personas pueden integrar este club Rosario aquí en Nuevo Jómez realmente Rosario como institución internacional cuando hay necesidad de un club Rosario podemos conseguir aportes de otros clubes de francés como por ejemplo Churucanas concibió algo de 500 autónomos para la gente churucana como han conseguido otros otros bajones más yo creo que si fundamos un club Rosario por Rosario podríamos hacer proyectos de desarrollo podríamos traer dinero de extranjeros nosotros acabamos de recibir 64.800 dólares estamos haciendo un taller de mecánica motriz en el asentamiento humano de Corcoma es un proyecto que se envió a Estados Unidos y a través del aporte del club Rotario de Estados Unidos ya tenemos el dinero en nuestra mano ya lo llevó y vamos a terminar este proyecto entonces yo me prometo un amigo para que con conocimiento de este movimiento rotario con el apoyo de nosotros como mirapobres que podríamos nosotros venir a dar cargo también de motivación a las personas que pueden ser los futuros hombres de servicio y vamos a seguir formando esa idea desde el principio para que podamos nosotros tener un Rotario y un Promo muchas gracias señor Alcalde por la iniciativa gracias sobre las fotografías y esto bueno yo soy fanático de las fotografías siempre yo soy fanático de la voz que me encanta transmitir a través de una foto vivencia no desde el churre hay una página que creamos por lo que hay imagen creo que la tenés acá por la tenés ahorita de través de esta página compartimos lo que sucede con los dos y las obras que hace el alcalde en este caso la municipalidad de los dos recomendadas al alcalde Quirol de Estataguar estamos ahorita a puertas de inaugurar tres obras y les digo al alcalde que le parece al alcalde que se nos hace de manera conjunta que ese día se empiece con el cabal municipal que es hermoso que no hay un cabal a nivel de toda la provincia creo que regional es el tercero regional es el tercero ya lo pueden ver ustedes en morfón imagen es un cabal moderno que se va a sacrificar en el aguacón quiero también el caprino y el bocino no sé si se pueda para para ganar mayor ya lo otro hay un bulebar que se está terminando ya la entrada de morfón y por cierto está la plaza de agravo las calles adyacentes en la plaza agravo desde la Cajamarca y León Córdoba que se hagan veterinario en los últimos años ya está lista para inaugurar quisiera invitarlo donde si es posible que se vengan para es una fiesta de morfón y el progreso de los rostros se demuestra así haciendo obras haciendo trabajo denodado para que mejore la infraestructura y la humanidad de morfón al nombre de la Constitución de la Cajamarca de la Cajamarca y el progreso todavía 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 estamos en S30 S30 alcalde para que también me indicaron S31 está firmando el contrato aquí en Morfón para hacer el estudio de la presa La Gallega con Rante Perio que no es más que una en un espacio que se va a hacer en la quebrada de la maravilla para Lutaragua del periodo lluvioso y tenerlo para irrigar las tierras del país de Morfón y Buenos Aires no quiero no quiero no quiero pecarme demasiado optimista pero esta es una gestión que el alcalde nuestro promovió desde el gobierno regional que una audiencia pública que se tuvo el año anterior se pidió se exigió y se hasta las últimas consecuencias que el cuarto componente que es el mejoramiento del sistema de agua para cultivo entre ellos está el depase de La Gallega y Morar del Medio se priorizó y está el 31 de este mes se está firmando aquí con avances con logos entonces alcalde yo les digo que igual manden fotos y les voy a filmar y les voy a hacer como se llama siempre de esto que es importante para que quede huella en historia sin más muchas gracias y damos oportunidad de estar en la calle muchas gracias bueno y en esta mañana nos encontramos pues con nuestra madre Elia pues quien es representante también del asilo de ancianos de nuestro distrito de Morropón sobre su agradecimiento bueno y contenta madre Elia por lo que tanto Rotary Club ha estado en el asilo de ancianos yo estoy muy agradecida de este Rotary Club de Morropón Miraflores Pura porque está apoyándome desde 2008 hoy día ha venido bien sorpresa con una sorpresa una camioneta llena con bienes para los ancianos nos ha agradecido también a la señora alcalde que nos apoyaba también en estos días Dios bendecir toda la gente que nos colabora gracias bien ahí teníamos las palabras pues de la madre Elia pues quien también es representante de nuestro asilo anciano de nuestro distrito de Morropón esta mañana nos hemos hecho presente un grupo de rotarios a esta ciudad de Morropón con apoyo al asilo anciano de Morropón dentro del marco de la celebración de los 30 años que cumple Rotary Club de Miraflores el 3 de abril de este año es que venimos haciendo una serie de acciones que van a beneficiar a la gente más necesitada de las comunidades en esta oportunidad nuestra visita a Morropón se debe a que nosotros fuimos los gestores de construir ese asilo de ancianos y no solamente el asilo de ancianos sino también dotarles de una panadería debidamente equipado que en este momento ya está funcionando yo creo que justamente conversando hoy día con el señor alcalde estamos viendo la posibilidad de formar un club rotario en Morropón y eso nos permitiría nosotros no solamente trabajar con las asilo de ancianos sino que también podemos hacer proyectos de desarrollo que ese proyecto lo podemos enviar a los clubes retorias de Estados Unidos otros países de Europa de la cual nosotros podemos captar recursos y con ello poder optimizar o poder desarrollar los proyectos que podamos desarrollar un ex rotario de Piura que trabaja acá en la municipalidad ellos ya van a comenzar a empadronar los posibles futuros rotarios socios de Rotary Club de Morropón nosotros cuando ya tengamos la información de los posibles integrantes de este club vamos a venir con un equipo de instructores para hacerles conocer acerca del movimiento rotario cuáles son las funciones cuáles son los beneficios cómo se trabaja cómo se proyectan los desarrollos cómo se desarrollan los proyectos de desarrollo ese es por un lado por otro lado vamos a coordinar con la municipalidad y con el señor alcalde para que los médicos de Rotary Club y Miraflores puedan retornar a algún lugar donde no hay presencia del Ministerio de Salud no hay presencia no hay una posta médica entonces nosotros podemos venir con los médicos de Rotary Club y Miraflores hacer un servicio médico rotario pero también en ese servicio médico rotario entregarles gratuitamente la medicina vamos a coordinar vamos a firmar una alianza estratégica con la municipalidad distrital de Morropón para poder coordinar acciones y poder llevar a cabo una serie de acciones que coadyuven que beneficien a la gente más necesitada de nuestras comunidades nos brindas de poder hacer llegar al pueblo estas acciones sociales que se vienen haciendo el Rotary Club Miraflores en la persona del amigo Jorge del Carpio un Morropano más él está casado con una paisana nuestra y eso creo que lo compromete aún más a traer este tipo de apoyos sociales a nuestra comunidad la verdad el día de hoy este gesto nos motiva a poder formar parte también de este importante club que no tiene más que hacer y realizar acciones que vayan en beneficio de los que menos tienen que somos la gran mayoría en nuestro país y muy especial en nuestro pueblo por nuestra parte existe toda la disponibilidad Jorge de poder formar parte y motivar al resto de paisanos que se identifiquen esta causa tan importante que está orientada a dar servicio social realmente y como tú decías donde no haya presencia del Estado pues hay que hacer acciones y qué más si estamos unidos autoridades el pueblo y imitar las acciones que ustedes hacen no solamente con la cuestión de figuretismo sino hacer acciones que realmente conlleven para los cuales tienen la intención de agruparse y formar parte de este importante club Morropón te agradece todo este gesto Jorge en mi calidad de alcalde y esperamos tener acciones más en forma conjunta coordinadamente para que sean malos beneficiarios que realmente de todas esas acciones que ustedes están comprometidos a nivel de nuestra región Piura y sería el primero en Chilucanas existe que lo preside un gran amigo mío que es Walter Vilela y he visto que a través de este club se han hecho obras de desarrollo social como es de Agüides Agüe que no se apoya a un proyecto integral pero cuando menos proyectos pequeños sí puede estar presente entonces hay que aprovechar este espacio para traer este apoyo de ayuda internacional a nuestro distrito entonces y qué más si contamos con el asesoramiento de Jorge y de todos los amigos de Rotario de Miraflores esto la verdad que es muy importante y que está orientado a traer más beneficio a la población morropana yo creo que aquí estamos comprometidos todos eso no cabe duda ¿no? 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 Gracias.